Soy libre de invierno, muy temprano, se dirá ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ocho y cada vez sientes con su actitud Sobre ti, mi piota, mi piota Bastaría tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te hago lo que será A mí, tu amor, es como una corteza Y no jamás Y llega el grito, un viento mío O a Dios hoja la esperanza Que te debe estar sin ti De tu verdad María, juzga, dice Para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es una vida Y mi amor Es como un amor de sus locas Toda más Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas de esperanza Se llevó Pero es una vida Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas de esperanza Se llevó Pero es una vida Y si, 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 si Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas de esperanza Se llevó